Me encuentro aquí acompañada por Pilar Ruiz, técnico de la delegación de turismo, por Félix Morión, interlocutor entre el Ayuntamiento de Rota y la Base Naval, y Diego Vázquez, profesional del sector hotelero de Rota y miembro del Consejo Sectorial de Turismo. Desde este ayuntamiento, cuando conoce la amplia acción de la Base Naval por el escudo antimisiles, pone en marcha una serie de estrategias dirigidas a atraer la atención de nuevos militares, con el objetivo de que éstos elijan Rota como su lugar de residencia. Desde este primer momento, el Ayuntamiento no ha dudado ni un momento en beneficiar a Rota con esta ampliación, y en este sentido, me gustaría mencionar distintas actuaciones que se han llevado a cabo. En primer lugar, nos parecía importante contar con una figura de contacto entre el Ayuntamiento de Rota y la Base Naval, para que mantuviera una relación directa y constante con la Base, porque creemos y estamos convencidos de que esto nos va a permitir llevar a cabo muchas de las actuaciones previstas. Otro de los objetivos fue y ha sido conocer el funcionamiento de otras bases para establecer un marco de referencia a la hora de gestionar las actuaciones que perseguimos para Rota. También, otro de los objetivos ha sido elaborar un material promocional que llegase a futuros militares para que conocieran nuestro pueblo. Entre ellos podemos destacar DVDs, calendarios y distintos libretos que estaban dirigidos específicamente para este público. También, otra de las cosas que nos habíamos propuesto era estar presente en las jornadas de promoción en Virginia, en los Estados Unidos, para dar a conocer a Rota como destino de militares. Todavía nos queda por hacer muchas cosas, entre ellas ya habíamos anunciado una oficina de cooperación conjunta entre ambas las comunidades, la americana y la roteña, en la salida de la base, y otras muchas que iremos comentando cuando estén ya listas para ponerla en marcha. Ahora mismo nos las reservamos hasta que estén terminadas. Sin más, a continuación, quiero dar la palabra a Félix Morión, interlocutor entre el Ayuntamiento de Rota y la base naval, que explicará cómo concurrió el viaje, junto con la alcaldesa doña Eva Corrales y el primer teniente alcalde, don Lorenzo Sánchez, a la base naval de Ramstein, en Alemania, y las conclusiones que de allí sacaron. Félix. Hola, buenos días. Bueno, esto nos hace del interés de saber qué es lo que están haciendo en otro sitio, donde hay bases americanas, aunque son aéreas, no son navales, pero hay muchas cosas en común y muchas cosas distintas, y tenemos que ver cómo lo están haciendo otros para saber situarnos, copiar lo que nos fuera interesante y desestimar lo que no sea de aplicación aquí. Y empezamos por un hermanamiento entre la ciudad de Rota y la ciudad de Ramstein. Este es el inicio, y por eso desde el Ayuntamiento se pusieron de acuerdo con el Ayuntamiento de Ramstein, les pareció muy bien, nos dieron una cita y nos fuimos los tres para hablar con el alcalde y conocer un poquito aquello. La verdad es que el recibimiento fue mucho mejor de lo que nosotros nos podíamos haber imaginado. y nos sorprendieron muchísimas cosas de lo que encontramos allí. El alcalde estuvo casi todo el tiempo con nosotros, con su equipo. Son una gente encantadora y tienen las ideas clarísimas de que ellos quieren que los americanos estén allí sí o sí. Y para ellos es fundamental, en base a los datos que yo voy a aportar ahora, los tienen ellos allí. Y nosotros hemos cegado algunas conclusiones, que también las voy a decir, y ahora estamos esperando que vengan en octubre para continuar con el protocolo del hermanamiento de las dos ciudades. Bueno, nosotros, ¿qué nos encontramos allí? Bueno, pues la región es la renalnia palatinado, es la región y dentro de esa región, que no es tan grande, están Ramstein, y junto a Ramstein hay otros pueblecitos, porque el sistema es diferente al nuestro de aquí. Ellos tienen una gran base en Ramstein, un enorme hospital y luego tienen un enorme centro comercial y luego tienen pequeña, bueno, pequeña, comparada con la grande, pero tienen más bases repartidas entre los diferentes pueblos. Ramstein tiene 8.000 habitantes en sí solo, pero junto con los pueblecitos que hacen una especie de comunidad, suman 16.000. Y Kaiserlauter, que es la capital de la región, tiene 100.000. En Kaiserlauter está el cuarto general de las Fuerzas Aéreas y el resto se reparte entre estos pueblecitos. En total, ellos tienen... Bueno, el presidente del grupo este de pequeños pueblos con base es el mismo alcalde de Ramstein, que es el señor Klaus Laya, de la CDU, del grupo de Merkel. En total, hay aproximadamente 50.000 americanos en la base más grande fuera de los Estados Unidos, base aérea. En Ramstein, que tiene 8.000 habitantes, hay 26.000 americanos. Ello tiene, digamos que, la repercusión económica de los americanos en esta pequeña región, cuya capital tiene 100.000 habitantes, de más de 2.000 millones de dólares cada año, repartidos en diferentes conceptos. Los puestos de trabajo directos en esta pequeña región son 27.300 y indirectos aproximadamente unos 7.000. O sea, quiere decir que hay unas 30.000 personas que ahora mismo están trabajando, y si no estuvieran los americanos, pues todos seguro que no estarían trabajando. En Ramstein, en Ramstein en sí mismo, ellos tienen 7.000 puestos directos y unos 3.000 indirectos. Y ahora con una población de 8.000 habitantes, os podéis imaginar lo que se supone económicamente. El paro de adultos es del 5%. O sea, no hay paro, porque el 5% es el que no va a trabajar, aunque lo maten, tenga el trabajo que tenga. Y el paro juvenil es el 3%, o sea, todavía menos. Y la renta per cápita es la más alta de toda Alemania, gracias a las bases americanas. Ellos tienen, entre las novedades, tienen una oficina de información germano-norteamericana que está situada fuera de la base, en Kaiserslautern. Tienen dos empleados. Uno lo paga el ayuntamiento y otro lo paga el gobierno americano, la base americana. Todo lo pagan a media, desde las instalaciones, los gastos generales, todo. Y en esta oficina se atiende tanto a los norteamericanos como a los alemanes. En todos los temas que puedan irse a sentir, desde trabajo, alquileres, desacuerdos, compras, recomendaciones, uso de perros, reciclaje de basura, horario de ruido, en todo. Vamos, la lista la tengo aquí, cuando termino la voy a decir. Luego, dentro de la base, tienen un centro comercial, un estilo al paseo, lo digo por las dimensiones, y en la parte arriba del centro comercial tienen un hotel muy grande, no sé si tendrían unas 200 y pico habitaciones. Pero el centro comercial que han instalado allí está compuesto por pequeñas empresas alemanas. O sea, todo lo que hay allí son empresas alemanas, en este centro comercial. Ellos han intentado, con este nuevo hotel encima del centro comercial, no ampliar la oferta de alojamiento dentro de la base, porque eso repercutiría negativamente en Ramstein, con lo cual han llegado a un acuerdo y lo que antes tenían repartido, lo han puesto junto encima del techo del centro comercial. El alquiler de la vivienda es uno de los pilares económicos más fundamentales de la zona. Luego, hay cosas también que nos llamó la atención. Por ejemplo, el Estado suma a los norteamericanos a los ciudadanos alemanes, que están empadronados en el municipio, evidentemente. Y entonces determinan la partida económica que corresponde a lo mismo. Por ejemplo, si el Estado alemán le da al ayuntamiento de Ramstein mil euros por cada alemán, pues por cada americano que esté en esa base destinado, le paga el 35%. O sea, si tiene más americanos, evidentemente necesitará más servicios de todo tipo, limpieza, policía, desgaste, etcétera, y necesita más dinero. Entonces, el gobierno alemán ya lo tiene previsto de esa manera. En Rastai gobierna el CDU con mayoría muy absoluta y en Kaiserslaut es al revés, pero con muy poca diferencia. Es el SPD. El CDU, digamos que es la derecha, y el SPD sería el equivalente al PSOE. Aunque la verdad que allí la diferencia entre la derecha y la izquierda son las siglas, no hay más diferencia. Eso lo deciden los ciudadanos que no quieren a nadie en el gobierno que esté en contra de las bases americanas. Las bases americanas para ellos es un tema de Estado y no es discutible ni puede ser nunca un arma arrojadiza en ningún tipo de elecciones ni nada que se le parezca. Ellos lo tienen eso muy asumido. En definitiva, ellos saben de la importancia económica de tener allí a cerca de 50.000 americanos en general, de cuál es su nivel de vida y de cuál sería si no estuvieran. Y a ellos les compensa eso a las molestias que les ocasionan los aviones, que es una base infinitamente más ruidosa que la nuestra, pues aérea. Ellos están encantados con el ruido, encantados con todo, ellos lo asumen, no es que lo quieran, ellos lo asumen, y hacen lo que haga falta hacer para que los americanos se queden allí y si es posible, aumente. En todos los negocios hay una banderita americana que dice, se habla inglés, evidentemente el americano donde no está la banderita no entra, y donde está la banderita entra. Bueno, eso no quiere decir que tenga la garantía de vender más o menos, eso quiere decir que tiene la posibilidad de vender más o vender menos. y ahí prácticamente está en todas partes. Ellos tienen también una especie de museo desde que se inicia la base, con fotos, objetos que no son muy grandes, bueno, ellos tienen así, para ellos no es un tema discutible, es un tema de los americanos, lo tienen muy asumido. Lo que hace la oficina que ellos han instalado en Kaiserslaut en un acuerdo bilateral entre la base y el ayuntamiento, bueno, es que tienen un personal bilingüe, ellos hacen un soporte para cualquier problema de comunicación, ellos tienen presentaciones para los nuevos residentes, como orientación, integración en el municipio, etcétera, asistencia para modificaciones en el estatus de residencia, ayuda en trámites administrativos, contacto con la administración o consultas sobrevisados, información sobre normas y reglamentaciones del país, como trámite de posiciones de basura, reglas de circulación, tenencias de animales, etcétera. Ayudas para la búsqueda de nuevos productos, información sobre las actividades programadas para el curso del año, asesoramiento al ciudadano sobre temas relevantes de los Estados Unidos, presentación de instalaciones de uso conjunto, fomento del contacto entre ambas comunidades, en las esferas oficiales y privadas, y oferta de material informativo en inglés, inglés y alemán. Para ellos, ahí en Rammstein lo que es el reciclaje de basura nos sorprendió también, dedican un esfuerzo impresionante y casi todos los folletos eran en cuanto al reciclaje de basura para que servía las ventajas que tenían. Evidentemente, los alemanes llevan muchos años reciclando la basura y creo que los alemanes, los americanos, pues menos, ¿no? Rammstein con 8.000 habitantes tiene todo lo que uno se puede imaginar que necesita una ciudad, especialmente para los mayores y para los jóvenes, ahí es donde más esfuerzo han hecho. Tienen 16 hoteles, 5 apartamentos turísticos, 16 restaurantes, 2 hamburgueserías, Burger King y Mercadona, y 4 cafeterías. Esto en 8.000 habitantes. Como dato curioso, las calles las limpian los ciudadanos, cada uno limpia la suya, y aquello está como un espejo. La gestión de recursos públicos es de chapó, ahí no se malgasta un duro, hay mucho voluntariado, y, bueno, nos sorprendió cómo se puede gestionar bien el dinero, cómo los ciudadanos eligen a quien le produce esa especie de ventaja económica, y estamos encantados de haber iniciado este tipo de colaboración, de hermanamiento, porque todavía tenemos que ir mucho más lejos en el aprendizaje de lo que ellos están haciendo, y también estamos convencidos de que ellos también van a aprender cosas de nosotros. Por ejemplo, en materia de turismo ellos están muy verdes, ellos se han centrado casi inclusivamente en los americanos, y a mí me dio la impresión, hablando con el alcalde, de que también les gustaría sumar un poco más en alguna faceta donde ellos todavía no se han iniciado. Así que esta es la experiencia que tuvimos de visitar esta ciudad, que ya cumplen 60 años, la mentalidad, la involucración de la población con los súbditos norteamericanos en la zona, y las ventajas y los inconvenientes que esto aporta, que para ello lo tiene muy superado. Y si queréis algo más, yo no tengo nada más que decir. Muchísimas gracias, Feli. Nos ha quedado todo muy claro. Nosotros ya lo conocíamos, pero es importante que el resto de los ciudadanos sean conocedores de esta experiencia para que puedan opinar y sobre todo puedan participar, que es un proyecto de todos, y así de esta manera es como lo vamos a conseguir. A continuación, entonces, será Diego Vázquez, profesional del sector hotelero y miembro del Consejo Sectorial de Turismo, quien nos cuente cómo sucedieron las jornadas en Virginia para que todos los ruteños también estemos al corriente de los resultados obtenidos con nuestra presencia allí, como nuestro representante. Gracias. 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 Muchas gracias. Me gustaría agradecer el esfuerzo y la dedicación que están poniendo las personas que me acompañan en esta mesa para colaborar en este proyecto que ya habíamos anunciado que lo hemos denominado Welcome to Rota, que consideramos que es muy importante para todos los ruteños. Quiero aprovechar para decir que todo este complejo de actuaciones pues únicamente lo que persigue es que Rota obtenga los mayores beneficios con la ampliación de la base. Es un proyecto de todos en el que todos debemos estar a una, como bien había comentado Félix en su intervención. Esta vez han sido ellos los que han colaborado pero serán muchas las oportunidades que existan para seguir ayudando a que este proyecto salga adelante. Gracias. 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 Gracias.